Este edificio también es conocido como el Castillo de las Brujas y es un punto de referencia en la colonia Roma. El mote de Castillo de las Brujas se debe a la forma peculiar de su tejado en la torre principal que asemeja un sombrero de bruja. No olviden dejar su like, no olviden compartir, no olviden suscribirse y todas esas cosas que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Luis Arteaga, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando mejor. Hasta la próxima.